En Hoy en la Historia. El 24 de mayo de 1802 se comienza a construir en Bogotá el primer Observatorio de América. Por iniciativa de José Celestino Mutis se inicia la edificación de este icónico lugar ubicado en el centro de la ciudad. Diseñado por el arquitecto Fray Domingo de Pertés, el observatorio se completa el 20 de agosto de 1803. Con dos plantas y una cúpula de techo corredizo, aún alberga los instrumentos originales. Hoy en día, forma parte del Palacio Nariño, la sede del gobierno de Colombia. Además, fue escenario del complot que dio inicio a la revolución emancipadora colombiana el 20 de julio de 1810. Aparte de Observatorio Astronómico fue Estación Meteorológica, centro de la hora oficial, hasta la década de 1950. Prisión improvisada, aula, estudio artístico, taller de daguerrotipos, local de venta de helados y punto estratégico en conflictos armados.